Continúan los golpes certeros de la policía costarricense contra el narcotráfico. Ahora fue una alerta del Guardacostas de Estados Unidos al Ministerio de Seguridad Pública, esto gracias al convenio de patrullaje conjunto entre dicho país y Costa Rica. Esto llevó a las autoridades policiales a interceptar una embarcación con cargamento de droga oculto y en el cual viajaban tres sujetos que fueron detenidos. La lancha que se encontraba en aguas del Pacífico costarricense es una embarcación de bajo perfil, denominada así por tener los motores por fuera. En ella viajaban tres tripulantes que dijeron ser de nacionalidad colombiana y de apellidos Carrero, de 59 años, Castro, de 47 años, así como Aguirre, de 43. Las autoridades de seguridad pública indicaron que en el interior de la lancha se trasegaban los 2.000 paquetes con cocaína, cada uno con un peso aproximado a poco más de un kilo. Es importante indicar que este es un trabajo conjunto entre los diferentes cuerpos de policía nacionales y además contamos con la colaboración de bomberos a la hora de la extracción del estupefaciente de la lancha porque tuvimos un problema con un derrame de combustible. Como detalles relevantes, en 10 días, como nunca había ocurrido en el país, se logran decomisar 6.600 kilos de clorhidrato de cocaína. Inicialmente, los oficiales sacaron 23 bultos que estaban dentro de la embarcación, pero se percataron que había combustible revuelto con agua, razón por la cual llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos a dar apoyo y de esta forma la PSD y los guardacostas continuaron con la extracción de los bultos. Entre los diferentes cuerpos de policía, incluyendo el Organismo de Investigación Judicial y además, en lo que va del año, llevamos 17 toneladas, 800 kilos aproximadamente. Como país, todos los cuerpos policiales han decomisado durante este 2018 17.584 kilos de cocaína, de los cuales más de 6.000 se incautaron en solo los últimos 10 días. Esto es claro que es para evitar que nuestras aguas, nuestras costas y nuestros territorios sean utilizados por el narcotráfico, por la criminalidad internacional y vamos a seguir luchando, vamos a seguirnos preparando, utilizando unos recursos para evitar que esto ocurra. Los tres extranjeros detenidos, así como las evidencias, quedaron a la orden de las autoridades judiciales.